Dices que de buena eres tonta, pero por lo que ha visto toda España y probablemente por lo que no has ganado este concurso, es todo lo contrario. Has destilado maldad con todos y cada uno de tus compañeros, excepto con los que te llamaban, los que llamas tus fieles, pero realmente has ido a dar el golpe bajo a Jorge, a Marta, a todos los que no te seguían de juego. ¿El golpe bajo por qué? Ha sido, yo creo que tú cuando te contratan para un programa te estudias a los personajes y dices, a ver por dónde le puedo tocar las narices, venga pues a este por aquí, al otro por allá y eso es lo que has hecho tú. No, o sea al final esto no es un supervivientes anónimos, es un supervivientes de personas y personajes públicos que cada uno va un poco por su recorrido televisivo, cada uno lleva una mochila y tiene que ser consciente de ello. Y todos tenemos una mochila, tú también, tú también, yo también, todos la tenemos, pero no se la echamos encima ese saco de mierda cuando todos tenemos un pasado y cuando estamos en un concurso de convivencia, de supervivencia, de llámalo como quieras, no es un cadeo con tus compañeros. No sé exactamente a qué te refieres, porque ha habido dos momentos en el que pedí perdón, que fue en referencia a Jorge y otro fue en referencia a Olga, me basaba en su concurso. Y otro en referencia a Marta, que luego lo hablaremos, y el otro en referencia a Marta, te quiero decir que si tú vas con la metralleta... No, 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 en la Marta hay que explicarlo y hay que entrar un poco en detalle. Sí, sí, eso entraremos luego. Sí, con otro compañero que había, según Ángela, tirado un golpe bajo, era con Olga Moreno. Un golpe bajo, no, simplemente Olga Moreno estaba en Supervivientes All Stars por el concurso que había hecho en Supervivientes hace dos años, basándose en ser una víctima desde el principio hasta el final. Entonces, en el momento que yo vuelvo a ver cómo se interviene injustamente con un compañero mío, salto y le digo, siempre, con el papel... Pero a mí me gustaría recuperar lo de Marta.